¡Oh, por favor! Y dale. A ver, mi charro de buen titán. ¿Qué? Grabe la venga de un maguey, tu nombre unido al mío, entrelazado. O sea, sí es el Fernández, yo soy Pavarotti, mano. Usted entró como Jenny. Usted entró como Elvis Presley. Y ahora como Vicente Fernández. A ver, haga los tres. Quiero ver si pueden hacer los tres juntos. Jenny, ¿verdad? Así, Jenny, Elvis y Vicente juntos. Jenny. Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera. Elvis, Elvis, Elvis. Tum, 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 tum. Well, that's all right, mamá. That's all right with you. That's all right, mamá. Just any way you do it. Vicente, Vicente, Vicente. Grabe una venga de un maguey, tu nombre unido al mío, entrelazado. Como Vicente y baile como Elvis, como Vicente y baile como Elvis. Tum, tum, tum. Ahora cante como Vicente al mismo tiempo, al mismo tiempo. Ya, 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 mire, yo, 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 yo sí le quiero agradecer el que haya venido. Pero, obviamente, usted sabe que este es un programa en el que solamente dábamos una oportunidad. Ya había pasado de Jenny y ya le habíamos dicho que no se parecía a Jenny. De todas maneras, yo le agradezco en el alma que haya venido de Elvis y que haya venido de Vicente. Se lo agradecemos. Pero, tristemente, ya desde la primera noche ha pasado. No, está bien, ¿le puedo decir algo con todo su respeto? Dígame. Con solo el hecho de que yo estoy aquí y que voy a salir en Telemundo, yo ya estoy, soy una ganadora. Gracias. Muy bien, a favor de nosotros. Gracias, de veras, de veras. Gracias. Muy bien. Con permiso. Pase usted. Pase usted. Wow, esta mujer es una maravilla. Qué persistencia, Dios mío. Tres veces. Está bien. No lo logré, pero a la siguiente voy a, voy a... ¿Ah, sí? Sí. ¿Vas a abrir otra vez? No, voy a tomar clases de canto y esto no es, esto no, yo no me voy por vencida, como es. Así es, así se habla. Hola, yo soy Daniel Fernández, nací en la República Dominicana y vivo en Miramar, Florida, hace 10 años. Mi nombre es Moisés Rodríguez, soy de San Juan, Puerto Rico y soy maestro de teatro. Lo de Gilberto Santa Rosa empezó en los karaoke. La figura de Gilberto Santa Rosa me persigue por todos lados. What? Cada lugar que visito en Puerto Rico desde hace muchos años, la gente me compara con él, me encuentra el parecido y siempre está la pregunta de si eres familia. Algunos hasta me han confundido con la figura de Gilberto Santa Rosa. Estuve cantando, me gustaban las canciones de él y un día parece que le di en la campana que alguien me dijo que sí me parecía a él. Oh, sí. Y sí que sonaba como él. Es indivíduo, es bueno, es bueno. No fue nada practicado porque me salió la canción y desde ese entonces, entonces la seguí cantando para que me sigan aplaudiendo. Tuve la oportunidad de cantar en un escenario junto a él, en un desaparecido café que hay en San Juan. La playa. Y compartimos juntos en la tarima, es una experiencia que jamás olvidaré. ¿Qué fue lo que hizo? Me he dado a la tarea de cultivar lo que se puede decir el arte de la imitación de él. La verdad es que me estoy atreviendo a llegar aquí, a cantar como Gilberto Santa Rosa por las veces que me dijeron que lo haga. Ah, yo conozco a ese individuo. Que sueno como él y que me parezco a él. Fíjate que los nervios no me han atacado. Dale. Ya aquí en Miami la gente me ha recibido con tanto amor y tanto aplomo. Y también el público en diferentes tiendas que he visitado se quedan asombrados con mi parecido con Gilberto. La verdad. Así que voy a aprovechar ese gran parecido, le voy a sacar partido y yo pienso que voy a salir victorioso en esta gran jornada de Yo me llamo. ¿Y qué creen ustedes? ¿Me parezco a Gilberto Santa Rosa o no? Ya he perdido hasta mi nombre. Y a mucha gente en Puerto Rico no me llaman Moisés, me llaman Camínalo o Gilberto. Yo me llamo Gilberto Santa Rosa. Camínalo. Yo estoy en shock, de verdad. De verdad son exactos a Gilberto Santa Rosa como en dos etapas diferentes de Gilberto, ¿no? Yo siento que de aquí para abajo tú eres exacto y tú de aquí para arriba, igualito. Igualito siento que estoy viendo doble. Pero definitivamente aquí en Yo me llamo estamos buscando al mejor y no soy yo la que decide, sino el jurado. ¿Quién comienza? Este es el líder. Adelante. Muchísima suerte. Buenas tardes. Señor. Yo me llamo Gilberto Santa Rosa. Dicen que no debo ilusionarme, que tu amor no está a mi alcance, que hace mucho te perdí. Ríen cuando digo convencido que vas a volver conmigo y que voy a ser feliz. Juran que ya rayo en la locura, y es que me han visto por ahí hablando solo. Pueden decir lo que quieran de mi amor por ti. Encerrarme para siempre entre cuatro paredes y un techo. Muy bien, ya triunfaste, hijo. Ahora pásale para aquel lado. Nosotros te avisamos. Pasa para allá atrás, por favor. Vamos a ver si te... Gracias, Ahorita te llamamos. Este, el otro canta mejor. Este canta bonito. I like this, cabrón. Este, este... Vamos a ver cuál es la decisión del jurado. Son dos gotas de agua, de verdad, con Gilberto Santa Rosa. Se defendieron buenísimo. Me encantó. ¿Y ya el jurado está listo? Ok, ahora sí. Ahora sí pónganse nerviosos. Ay, muchachos. La diferencia es así. Uno se parece mucho físicamente, el otro se parece más en la voz. Entonces está difícil. Pero al final decidimos que el que sí se llama Gilberto Santa Rosa es... Eres tú, Moisés. Gracias, de todas maneras. Y siento que no acabamos con la mala suerte, perdón. Muchas gracias. Gracias a los dos. Muchas gracias. Sigue. Sigue. Este es el principio de lo demás. Gracias por darme la oportunidad de subir un escalón más en mi carrera artística. No tengo palabras. Gracias. Un beso para las dos y un apretón de mano para el caballero del medio. Gracias. Hasta luego, mi gente. Gracias. Nos vemos. A mí me fascinó a todos, nos encantó, pero había que escoger a uno. Gracias por venir. A ustedes. ¿Y tú cómo te sientes? Me siento súper emocionado, súper agradecido. Esto realmente, como le dije al jurado, es un escalón más en mi carrera artística y voy a dejar mi alma, mi cuerpo y mi ser en este escenario. Se los aseguro que sí. Así se habla. Lo dudé, lo dudé, pero ya ahorita que los vi juntos creo que... Fue muy contento. Que tuvieron razón, chicas. ¿Tienes este... un buen timbre de voz? ¿Estás bien afinado? Perdón, producción.